Hola, en este video les quiero enseñar como hice esta tarjeta. Lo que va a necesitar es una cartulina que mide 8,5 x 5,5 y la va a doblar a la mitad a 4,5. Este color es de Crumb Cake de Stampin' Up. Luego va a coger un pedazo de Wesper White que mide 2,5 x 3, no, 2,5 x 2 y 3 cuartos. Y con cartulín, tinta gamusa suave va a sellar el Love You Much o Te Quiero Mucho del juego Te Quiero Mucho o Love You Much de Stampin' Up. Y solo tiene que tratar de centrarlo. Una vez que ya hace yo esto con tinta rojo real va a colorear el Love. Y lo que voy a usar es un Blender Pen de marcador para mezclar. Y lo que hice con mi tinta es que la estripea así para que la tinta se pusiera aquí en esta parte. Y voy a coger el color con este marcador para mezclar y voy a colorear esta imagen que dice Love. Pero si lo quiere hacer en español sería Te Quiero Mucho o sería Te Quiero y el Mucho es la parte de abajo. Para limpiar este marcador lo que va a hacer es que coge un pedazo de papel como de... de impresora y lo va a pasar así hasta que ya no le quede color. Y se mancha la puntita del marcador pero igual no le hace... Ya en este momento que no sale ningún color lo puede usar con cualquier otro color azul, amarillo, cualquier otro color. Luego voy a coger mi marcador verde y voy a pintar la hojita. Luego voy a... Con adhesivo... Voy a pegar esto a un pedazo de cartulina café que mide 2 y 3 cuartos por 3. Luego tengo dos pedacitos de cinta, uno rojo y uno rosado que miden 2 pulgadas y le voy a poner cinta a la orillita y lo voy a doblar. Luego, ya esto yo le puse adhesivo aquí atrás, va a pegar la cinta aquí en la parte de atrás. Bien cerquita uno de la otra y dejando como que media pulgada afuera y voy a coger una... engrapadora y engrapadora y engrapar eso ahí. Luego a mi base le voy a poner tres pedazos de papel decorado que miden 1 y 1 cuarto por 3 y media pulgadas. Voy a poner primero los dos, el uno de abajo y el de arriba y luego el del medio para que me quede como más centrado. Una vez que tiene esto, ya puede poner la imagen condimensionales. En su tarjeta. Y lo último que vamos a hacer es que vamos a usar estos Itty Bitty Buttons y es el de la florcita. Entonces voy a coger uno y yo perfore una florcita enrosado. Ahora le voy a pegar la florcita al botón y con esto de hacer huequitos voy a hacerle los huequitos. Yo aquí tengo ya una aguja con un hilo blanco que es el que voy a usar. Lo voy a meter por abajo, por arriba, luego por atrás y a este punto puedo cortar el exceso y hacer un nudito. En el botón. Luego lo voy a cortar esto para que quede más bonito. Y con un mini glue dot. Lo voy a pegar en la florcita de mi tarjeta. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario o alguna pregunta me dejan saber. Muchas gracias. Gracias. Gracias.